Así es, pues vamos allá a conocer a los amigos de Von Kraken, a ver qué nos cuentan. Nos invitaron a pasar la tarde, a jugar con ellos un rato. Entonces, pues a ver qué nos encontramos, qué tal nos la pasamos. Seguramente muy bien. Así es, y pues estamos emocionados por conocerlos. Y pues hay un poquito curiosos de qué nos van a preguntar. Pero pues vamos, mientras, a disfrutar el trayecto. ¡Gracias! 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 Pues ya estamos aquí en Metepec y como les mencionaba, nos tocamos con este parque. y encontramos algo muy peculiar, es uno de esos árboles de la vida según me dice Aldo pero lo que tiene padre es que todas las hojitas, todo lo que ven está hecho de barro entonces ahorita nos vamos a acercar para que puedan apreciarlo mejor y pues estas cosas que no tienen que ver con los juegos de mesa pero pues nos estamos divirtiendo y conociendo la ciudad bueno ahora si estamos en la guarida de Von Kraken para empezar a grabar nuestra entrevista y pues vamos a ver que es lo que hay acá adentro es que les acaba de llegar Escape Land, un nuevo juego de evitar la cerda en el cual tienen que escapar de una ciudad antes de que la policía los atrape y Sorcerer, un juego de cartas donde ustedes van a estar simulando ser magos si les gusta Magic a lo mejor encuentran algunas similitudes en este juego si, la verdad está impresionante la bodega aquí y bastante bien surtida bueno y si ustedes son más táctiles pues pueden jugar Planet en el cual pues cada quien va a tener una esferita y van a estar armando su propio planeta es uno de esos juegos en el cual pues una vez que terminan de jugarlo todo el mundo dice ¡ah que bonito! ¡perdí! y por mucho, pero se ve bien bonito mi planeta y pues nos menciona que también les llegó el restock de Resident Evil 2 es un survival game con miniaturas y toda la cosa si ustedes son fans del videojuego pues les recomendamos ampliamente esta versión pues ya saben, dense una vuelta a la página de Von Kraken la verdad es que tienen muy buen stock lo estamos viendo aquí, hay bastantes juegos juegos muy nuevos, juegos que ni siquiera tenemos idea todavía de qué tratan algunos juegos que van llegando recién de Kickstarter entonces está muy bien surtido todo esto tenemos esta caja bastante grande de un juego Barnacle Bay y la verdad las ilustraciones están padrísimas y el tamaño de la caja está impresionante y las migliaturas se ve que están también muy bonitas todos los juegos que van a poder encontrar con nuestros amigos de Von Kraken y bueno pues ya terminamos el viaje, ya vamos de regreso para Celaya tenemos que agradecer muchísimo a Von Kraken, a Bea, a Manuel a todos los que estuvieron jugando ayer con nosotros la verdad la pasamos increíble terán muchísimas ganas de regresar esperemos en algún momento sea posible y pues comentarios finales Aldo sí, nos la pasamos muy bien, nos sentimos muy bien recibidos por la comunidad de acá también, pues sí, agradecer y pues nada, seguir jugando así es, esperemos les haya gustado este video fue un poquito más casual nada más para que nos acompañaran en este viaje y pues no olviden suscribirse dejar comentarios y desde luego compartir y seguirnos en todas las redes sociales para que estén pendientes de nuestros viajes lo que estamos jugando y más hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!